El deporte más popular y apasionante del mundo, vive, sueña, sufre y grita el gol en Bolivia. El fútbol es sin dudas el deporte integrador en el orbe, que une razas y creencias, que motiva la juventud y conmueve a todas las generaciones. Es el símbolo de trabajo, temperamento y talento que quiere transmitir Bolivia el 2030, como subsede de la Copa Mundial de Fútbol. Dos departamentos de amplia tradición futbolera y con siete equipos de liga profesional, tienen todas las condiciones para ser parte de este gran desafío. Cochabamba y Santa Cruz Cochabamba, conocida afectuosamente como La Yachta, es una de las ciudades más importantes de Bolivia, no solo por el movimiento económico basado en la industria y producción agrícola, sino también por constituirse en un gran centro turístico y cultural. Cochabamba, se encuentra en un valle de tierra fértil y productiva, a 2.558 metros de altura sobre el nivel del mar. La ciudad se caracteriza por su clima templado, rodeada en su cercanía por varios pisos ecológicos que revelan una diversidad natural en su maravilloso paisaje. Otro de los denominativos que tiene esta sorprendente ciudad es Cochabamba, capital gastronómica de Bolivia, por la variedad, tradición y exquisito gusto de su cocina, con platos típicos elaborados en base a recetas que perduran en el tiempo, revalorizando costumbres y tradiciones de los pueblos. La sazón y distintiva preparación de cada menú, dejan a los paladares de propios y visitantes, una experiencia única e inolvidable. El centro urbano florece con la modernidad y encantos coloniales. Destacan la Plaza 14 de Septiembre, como centro histórico. El Cristo de la Concordia, una majestuosa estatua de más de 40 metros de alto, ubicada en la Serranía de San Pedro. La colina de San Sebastián, en cuya cuesta se halla el monumento a las heroínas de la coronilla. El paseo de los héroes y el monumento a las armas, considerado sitio de interés histórico y cultural. Por su ubicación geográfica, Cochabamba se constituye en el corazón de integración de los pueblos de América. Esta ciudad fue sede de los decimoprimeros Juegos Sudamericanos, los juegos más grandes en la historia de la Ode Sur. Estos Juegos Sudamericanos fueron maravillosos, deben estar orgullosos. Han hecho los juegos más grandes de la historia de la Ode Sur. Y les quiero decir una cosa en nombre de la Ode Sur. Bolivia prometió, Bolivia ejecutó y Bolivia cumplió. ¡Felicitaciones! El evento contó con la participación de 14 países, 35 deportes, 43 escenarios deportivos y Sudamérica unida en un mismo sentir. El evento deportivo fue calificado como todo un éxito. De esta manera Bolivia demostró al mundo que es capaz de organizar grandes eventos internacionales de manera exitosa. Bajo el cielo más puro de América, en el mismo corazón del continente, se encuentra la bella Santa Cruz de la Sierra. Ciudad metropolitana, de pujante crecimiento empresarial, que alberga a más de 2 millones de habitantes. En su vasta llanura, de carácter cosmopolita y espíritu emprendedor, la ciudad está a la vanguardia en el desarrollo industrial, preservando el acervo cultural y potenciando la riqueza turística que caracteriza todo su entorno. El clima de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es tropical. Tiene una altitud media sobre el nivel del mar, de 416 metros. La ciudad conserva en el casco viejo, alrededor de la plaza principal 24 de septiembre, su legado arquitectónico colonial y republicano, en un conjunto de edificios, que expresan los diferentes procesos históricos vividos por la ciudad y sus habitantes. Santa Cruz de la Sierra fue testigo de las misiones jesuíticas que edificaron iglesias únicas, ahora declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, como también un gran legado musical y cultural occidental, fusionando a los ancestros chiriguanos, que son parte del sincretismo religioso de la población. Entre llanos y serranías, se encuentran mágicos paisajes por explorar y disfrutar. Es un departamento futbolero por naturaleza. Cuenta con cinco equipos en la División Profesional del Fútbol Boliviano. Su escenario icónico es el Estadio Ramón Tabucha Guilhera Costas. Ambos departamentos, por su naturaleza futbolera, han recibido torneos internacionales en sus escenarios deportivos, como la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana, además de Copas América, Juegos Bolivarianos y Juegos Sudamericanos. En Cochabamba, el Estadio Multipropósito Sudamericano Félix Capriles tiene una capacidad para 32.000 espectadores. En la gestión 2018, con el objetivo de celebrar los decimoprimeros Juegos Sudamericanos, el Estadio Félix Capriles fue remodelado en su totalidad. En el Trópico Cochabambino, el Estadio Bicentenario de Villa Tunari es el estadio más moderno del Estado Plurinacional de Bolivia, apto para partidos internacionales, tiene capacidad para 25.000 espectadores, cuenta con cuatro camerinos para jugadores, dos salas de masajes, dos áreas de calentamiento, una sala de conferencia para 60 personas, área VIP, cabinas de transmisión para radio y televisión, monitoreo para circuito cerrado, gimnasio, cafeterías, duchas, salas de camerinos para árbitros y áreas de parqueo. En Santa Cruz, el Estadio Ramón Tabuichi Aguilera Costas tiene una capacidad para 38.000 espectadores, escenario de los clásicos locales de la Liga Profesional, como también de partidos de los clubes de la Asociación Cruceña de Fútbol de la Segunda División Boliviana. En ambos departamentos se ubican centros deportivos de formación y entrenamiento. Cochabamba cuenta con dos modernos centros, el Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo de La Tamborada, que fue construido en una superficie de 7 hectáreas, con motivo de los decimoprimeros Juegos Suramericanos. Cochabamba 2018 cuenta con un hotel para jueces con 200 habitaciones, una pista de atletismo, una cancha de fútbol, un polideportivo y un velódromo techado con pista de madera. Y en el trópico está el Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo de Villa Tunari, que cuenta con un hotel de dos bloques con capacidad para 500 personas, tiene un moderno estadio de fútbol, un coliseo techado de tenis, siete canchas de tenis complementarias, una pista atlética, tres canchas de deportes de arena y un polideportivo con tres canchas polifuncionales. Por su parte, Santa Cruz posee la vanguardista villa deportiva Abrantelchi, emplazada en un área de 150 hectáreas. Comprende varios espacios deportivos, piscina olímpica, polígono de tiro deportivo, motódromo, cartódromo, frontones, bicicross, circuito para atletismo y ciclismo, para la modalidad de cross country, picadero, béisbol y softball. Incluye en su área el Parque Deportivo de Santa Cruz Bernardo Silva Serrano, que dispone de siete canchas de fútbol de pasto natural, béisbol, boli de playa, pista de skate, áreas de recreación, gimnasios y más. Santa Cruz y Cochabamba disponen de múltiples complejos deportivos de fútbol, donde los equipos profesionales de cada departamento preparan a sus divisiones inferiores, siendo los semilleros de las futuras promesas de este deporte. La capacidad hotelera de Bolivia enmarca más de 400 hoteles, de entre las cuales 30 hoteles son de 5 estrellas, más de 50 hoteles de 4 estrellas y más de 200 hoteles de 3 estrellas. El 70% de estos hoteles se encuentran en los departamentos más poblados, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Para ser subsede de la Copa Mundial de Fútbol 2030, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia apuesta por la edificación de nuevos y modernos estadios. Se proyecta la construcción de estadios de similares características a las del Wanda Metropolitano de Madrid, catalogado como uno de los estadios más modernos del mundo. Los estadios estarán emplazados en Santa Cruz y Ocochabamba. El escenario deportivo, construido por Bolivia, tendrá un aforo de 70.000 espectadores, dividido en tres niveles. La superficie del estadio será de 47.000 metros cuadrados. La dimensión del campo de juego será de 100 por 68 metros. De superficie ovalada y con una cubierta de 83 metros cuadrados, el 100% de la gradería estará cubierta. Una altura de 57 metros, luces LED en todas las estancias, materiales sostenibles y alta reducción de CO2. Contará con múltiples accesos, espacios específicos para autoridades, prensa, graderías VIP, palcos, gradería alta y gradería baja. Además, este estadio semitechado será capaz de cubrir a la totalidad de los espectadores. Se trata sin duda de uno de los escenarios más modernos de Sudamérica, a la altura del evento deportivo más grande del mundo. Estos son solo algunos de los motivos que procuran argumentar la inclusión de Bolivia en una candidatura conjunta. Pero la mayor evidencia para la integración, como en toda historia de pasión y sentimiento, es el amor. El amor por el fútbol. El amor por el fútbol nos une. Ponemos mucho para darlo todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.